¡Atención! Va a darse la partida, clásico José Antonio Páez, primero de la triple corona venezolana. Partida en distancia de 1.600 metros. A tomar la delantera sale por fuera, Trophy Control, y por el centro, el Chichilo. Mientras tanto, Second World se coloca en el tercero, Fast Attack y Chabucano vienen al cuarto lugar. En el sexto está corriendo el caballo Don Fabián. Luego está Benjur con mano a mano, más atrás bandido. Luego está Tomodachi, se quedó Nevers en el último lugar. 22-1 quinto en los primeros 400 metros en el clásico José Antonio Páez de la temporada 1990. El Chichilo por el lado interior con Trophy Control por fuera. En el tercero, Chabucano, cuarto Fast Attack. En el quinto ataca Don Fabián y también Benjur con mano a mano. Luego está atacando el caballo Second World. Después quedó bandido Tomodachi Nevers sigue en el último lugar. Trophy Control adelante. En el segundo lugar viene Chabucano, Fast Attack se lanza por fuera con el Chichilo. Y Don Fabián con Torrealba atacando por dentro. Cuando vienen a la última curva, Don Fabián pasando por el lado interior. El caballo Don Fabián en el clásico José Antonio Páez. Mientras tanto mano a mano y Fast Attack con Tobar atacan. Don Fabián con Torrealba, Fast Attack y el caballo mano a mano a sorprender. Mano a mano y Don Fabián mano a mano pasando. Menando amenazadoramente el caballo mano a mano sorprende en el José Antonio Páez. El caballo mano a mano, el 3 ganó mano a mano. Segundo Don Fabián, tercero Nevers, cuarto Fast Attack. Luego Traffic Control con Tomodachi, bandido. Second World, Benjur, Chabucano, el Chichilo. Atención, partida, la alargada es bastante pareja. Y viene por la parte central de la cancha el caballo Fast Attack con Traffic Control a pelear por el primer lugar. En el tercero corre mano a mano, cuarto Pastelazo, quinto Don Fabián, sexto Bandido, séptimo Lucano, octavo y último el caballo Nevers. Nevers, que ha ido Traffic Control a la delantera en el clásico Ministerio de Agricultura y Cría de la temporada oficial de 1990. Sigue Fast Attack, muy bien colocado en el segundo y mano a mano en el tercero. Anda cuarto Pastelazo, quinto Don Fabián, sexto Bandido. Nevers anda en el último a solo media cabeza de Lucano cuando van a la recta de enfrente. En 23-2, los primeros 400, el caballo Fast Attack controla al puntero Traffic Control, mientras que mano a mano permanece tercero. Y en el cuarto anda Pastelazo, luego Don Fabián Nevers comienza a tratar de descontar ventana, pero Lucano no le da tregua. Y Bandido se queda ahora en el último lugar. Sigue Traffic Control dominando en 48-1 los 800. En el segundo Fast Attack, en el tercer puesto mano a mano, cuarto corre el caballo Don Fabián, quinto Nevers. Después avanza Bandido con Pastelazo, quedó Lucano en el último lugar. Traffic Control adelante, insiste Fast Attack para el segundo, Don Fabián para el tercero, mano a mano para el cuarto. Y allá viene Nevers descontando ventaja por la parte exterior cuando vienen ya a la última curva. Don Fabián cae sobre Traffic Control, entran en la recta final, Don Fabián contra Traffic Control, pero Nevers corre mucho en los finales por el centro. Aunque muy castigado, se viene Don Fabián a nominar el clásico. Traffic Control para el segundo, Nevers para el tercero, mano a mano para el cuarto. Don Fabián ganando el clásico con Torrealba. Nevers para el segundo lugar. Les gana Don Fabián, ganó Don Fabián, segundo Nevers. Tercero Traffic Control, cuarto Mano Mano, quinto Fast Attack, sexto Bandido, séptimo Pastelazo, octavo y último Lucano. ...de Venezuela, partida. En el clásico República de Venezuela, el caballo Traffic Control por la parte exterior y Don Fabián por el centro a buscar rápidamente el primer puesto. Domina Traffic Control, el caballo Don Fabián viene atacando para el segundo lugar. Traffic Control saca ventaja en la punta, Don Fabián corre en el segundo, el caballo Fast Attack, viene mejorando para el tercero campo. Campodrón corre en el cuarto, penúltimo, mano a mano y Nevers anda en el último lugar. Domina en 22.4 el caballo Traffic Control. Frente a nosotros, Traffic Control en la punta, trae hasta 12 cuerpos en el primer lugar. En el segundo Fast Attack, tercero Don Fabián, cuarto está Jan Nevers. En el quinto lugar Campodrón y Mano Mano anda en el último lugar. Girando la primera curva en el República de Venezuela del 90, domina el caballo Traffic Control, trae 10 cuerpos. En el segundo anda Fast Attack, Nevers ataca y pasa al tercero Don Fabián, cuarto, mano a mano, quinto. Y el caballo Campodrón anda en el último lugar. Para así a la recta de enfrente en el clásico República de Venezuela, dominando el caballo Traffic Control. Fast Attack corre ahora a seis cuerpos en el segundo lugar. Nevers está tercero, en el cuarto lugar está avanzando Don Fabián, penúltimo, mano a mano y sigue Campodrón en el último lugar. Los 1200 en 1.13.1 está Traffic Control adelante, Fast Attack se mueve bien por la parte exterior de la cancha y se coloca a un cuerpo. Entretanto está mano a mano en el tercero, quedó Nevers en el cuarto, penúltimo, Campodrón último. Quedó ahora el caballo Don Fabián, Traffic Control, dominando el clásico Fast Attack. Que insiste en la pelea mano a mano y Nevers, están peleando el tercero. Mientras tanto Campodrón anda penúltimo y el caballo Don Fabián anda en el último lugar. Vuelve a la punta y saca dos cuerpos, Traffic Control. La milla en 1.39.2. Traffic Control dominando el República de Venezuela. Entretanto allá viene avanzando por la parte exterior mano a mano, Campodrón, Nevers. Y también Don Fabián desde el fondo cuando faltan ahora 450 metros. Entran en la recta final en el República de Venezuela. Ataca Nevers también por segunda línea. El caballo mano a mano pasa a Taydon. Fabián por la parte exterior. Mano a mano pasó a dominar. Don Fabián a la carga y Nevers viene a la pelea por la parte interior. Mano a mano en la punta. Nevers por recto a la pelea. Y Don Fabián por fuera. Los tres deciden, dominando por la parte central. El caballo mano a mano. Nevers por recto. Don Fabián, tremendo final. Don Fabián mano a mano por el centro. Mano a mano en la carrera. En el segundo Don Fabián con Nevers. Luego trasatacan por último Traffic Control.